El tablero con Fray Nelson Hay una pregunta que desafía a muchos jóvenes cuando llegan a la universidad. En su escuela elemental o secundaria han aprendido muchas cosas interesantes, importantes sobre la Biblia, sobre Dios, sobre la Iglesia. Pero cuando llegan a la universidad, un lenguaje distinto les espera. Ahora se supone que solo deben pensar en términos de la ciencia y parece que lo único razonable es ser materialistas, es decir, apegarse a la evidencia que dan los sentidos. ¿Es realmente así? ¿Es tan razonable? ¿Es lo único razonable ser materialistas hoy aquí, al tablero con Fray Nelson? En la clase de hoy, es razonable ser materialista. Estamos dedicando esta temporada 11 de Al Tablero con Fray Nelson a hablar de las relaciones entre la ciencia y la fe. Hemos hablado, por ejemplo, del cientificismo y también del fideísmo. Cientificismo es aquella manera de pensar de los que dicen que solo la ciencia da verdadero conocimiento. El fideísmo es la postura de los que dicen que la fe es la única verdad y que la ciencia en realidad no aporta nada o por lo menos no tiene una capacidad de guiar nada en la vida humana. Hemos hablado también de esa problemática tan complicada pero también tan fascinante de la evolución porque realmente son muchas las personas que creen que si la teoría de la evolución explica completamente el origen de la vida, entonces no solamente tenemos que suprimir a Dios como creador sino que tenemos que suprimir la palabra de Dios como un relato que sería puramente fantasioso. Luego cuando ya uno se pone a examinar lo que sería el mecanismo de la evolución, se da cuenta que el mecanismo genético es insuficiente para explicar desde un punto de vista de las solas probabilidades todos los cambios que son necesarios para el origen de la vida. Sobre todo porque la genética no basta, sino que necesitas también lo que se llama la gramática del ADN, es decir, ¿qué vas a hacer con esos códigos que están dentro de los ácidos nucleicos? El ADN es un ácido que se encuentra en el núcleo de la célula, pero la información que está ahí tiene que ser leída, interpretada y obedecida. Entonces la epigenética se dedica a eso, es decir, a estudiar cómo ese código genético se aplica. Pero resulta que la epigenética requiere una enorme, enorme cantidad de obreros, esos obreros que leen, que interpretan y que obedecen las consignas del ADN, pues obviamente no son pequeños personajes, no son muñequitos, sino son complicadísimas relaciones de química orgánica. Estamos hablando de decenas de miles de enzimas y de proteínas que tienen que obrar de una determinada forma para que esa información que está en el código genético se traduzca después en la composición o en la construcción de un organismo con todos los comportamientos que también tiene ese organismo. Entonces fíjate, si hablamos del mecanismo de la evolución, la evolución es una idea apasionante, es fascinante para la mente humana, pero ya cuando uno entra en el tema del mecanismo de la evolución y cuando desciende a estos detalles, se da cuenta que tiene que haber propiedades dentro de los elementos básicos de la naturaleza, propiedades que hagan más probables unas ciertas reacciones químicas en vez de otras. Y esas propiedades y esas leyes que están al nivel cuántico y al nivel atómico y al nivel molecular, esas propiedades, esas leyes también requieren una explicación. Es posible efectivamente hablar de un mecanismo para la evolución, pero cuando vas a ver cuáles son las propiedades que tiene que tener la materia para estar en condiciones de evolucionar sin producir un número abrumador de monstruos, de alelos, de mutantes, entonces te das cuenta que las leyes mismas del universo tienen ciertas características y esas características también requieren una explicación, entonces es ahí donde uno se da cuenta que no hay una verdadera contradicción entre creación y evolución, o por lo menos no tiene que haberla forzosamente, porque cuando hablamos de creación estamos hablando de ese tipo de principios básicos, esa clase de leyes fundamentales. ¿Y quién explica esas leyes? ¿De dónde vienen esas leyes? ¿Por qué son exactamente como son? Es evidente que la manera como está construida la química orgánica, la manera como están construidas esas leyes, hace más probables unas ciertas reacciones, unos ciertos modos de interacción dentro de las moléculas y las enzimas, los catalizadores y todo esto, que finalmente produce lo que vemos, las formas de vida que vemos, pero ¿de dónde provienen esas leyes? Por eso yo creo que una gran conclusión, cerrando un poco ese tema de la evolución, una gran conclusión sobre el tema de la evolución es que no es tanto que Dios entre directamente a hacer un ojo, por ejemplo, o hacer el motor de una bacteria como quieren los amigos del diseño inteligente. No es tanto que Dios ensucie sus manos o mezcle sus manos con la química y esté reuniendo pedazos para hacer un ojo. La Biblia describe de un modo simbólico la manera como Dios, por ejemplo, crea al ser humano y nos habla de arcilla y nos habla de barro y nos habla de Dios haciendo al hombre del barro de la tierra, pero es evidente que se trata de una comparación. Lo esencial de esa comparación es que Dios interviene en la creación del ser humano y que lo hace a partir de lo que la naturaleza le ofrece. Entonces, imaginar a Dios tomando los pedazos de moléculas para organizar el tejido que va a servir para un ojo no es algo necesario, ni es algo forzoso, ni probablemente es lo más inteligente, ni tampoco es la mejor manera de pensar de Dios. Parece que el modo más interesante de pensar de Dios cuando hablamos de evolución es que Dios no es el que hace las cosas, pero Dios es el que hace que las cosas se hagan. Es decir, a través de esos principios que están presentes en la naturaleza, a través de esas leyes, de una sabiduría y de una complementariedad absolutamente asombrosa, a partir de esas leyes se logra que se favorezcan ciertas transformaciones dentro de la materia, de modo que pueda aparecer un organismo con ciertas características. Esto sirve para que entendamos cuáles son los límites de la evolución si uno la quiere presentar como un asunto puramente material. Los que pretenden hablar de una evolución puramente material finalmente no pueden explicar cómo es que esas decenas de miles de enzimas están tan perfectamente sincronizadas, sobre todo por un dato que nunca debemos olvidar y es que el tiempo para la producción de esas enzimas por resultado del puro azar es un tiempo demasiado corto. Cuando tú te pones a mirar la complejidad de estas enzimas que intervienen en los procesos de crecimiento, en los procesos de reproducción, cuando miras esa complejidad te das cuenta que el simple sacudir los dados, el simple sacudir átomos unos en torno a otros tardaría demasiado tiempo. Es decir, estadísticamente, el universo tendría que ser muchos, muchos miles de millones de veces más antiguo de lo que es. El universo tiene cerca de 13.700 millones de años. Pues el universo tendría que ser miles de millones de veces más viejo si el azar fuera la única explicación de cómo se reacomodan esos átomos y esas moléculas en orden a producir unos resultados. Por eso, no es simplemente azar. Entonces, ¿qué es? ¿Dios metiendo sus manos en el caldo cósmico para producir cosas? No literalmente eso. De hecho, pues Dios no es una causa segunda. Dios no interviene en el universo como un factor químico más o como un factor físico más, sino que a través de esos grandes principios, grandes principios que nosotros descubrimos en términos de leyes, leyes de la química, leyes de la física cuántica, en términos de esos grandes principios, se favorecen unas ciertas relaciones. Es decir, el universo no funciona en el puro azar, como quien sacude fichas, por ejemplo, en un casino. No es el sacudir de fichas en un balde o en un cubo y sacar lo que sea. Estadísticamente, jamás podrías producir todas las enzimas necesarias para la epigenética simplemente sacudiendo átomos. Así no lo vas a lograr. Pero si luego resulta que las propiedades de esos átomos particulares y de esas moléculas particulares son propiedades tales que favorecen unos ciertos modos de relación, entonces las características cuánticas y químicas básicas de esos elementos son los que hacen posible que eso suceda. Entonces no es puro azar. En ese sentido, si vamos a ser claros, nosotros no podemos recibir lo que ha dicho Darwin. Nosotros no podemos recibir el puro azar porque no es razonable. Porque si a base de puro azar tienes que producir decenas, probablemente centenares de miles de moléculas con funciones muy precisas, necesitas un universo que sea mucho más viejo de los 13.700 millones de años que sabemos que tiene nuestro universo. Entonces, hablar del solo azar no es posible. Tampoco es necesario hablar de un Dios que entra a sus manos dentro del caldo químico o el caldo cósmico. Más bien lo que hemos de pensar es que ese Dios a través de esos grandes principios cuánticos y químicos favorece aquellas acciones, aquellas reacciones que hacen posible que se vaya dando eso que nosotros llamamos evolución. Así que la frase clave, la frase con la que queremos concluir nuestras reflexiones sobre la creación y la evolución, la frase clave es Dios no es el que hace las cosas, es decir, no hace las reacciones químicas, pero sí hace que se hagan, hace que sucedan. ¿Y cómo lo hace? Pues lo hace a partir de esos mismos grandes principios que apenas empezamos a conocer. A veces la gente cree que sabemos mucho más de lo que sabemos, en realidad no es cierto. un cálculo somero muestra que hay más de 100 constantes de la naturaleza, relaciones dentro de proporciones y partículas de la naturaleza y fuerzas de la naturaleza de las cuales nadie tiene la más remota explicación. La más sencilla de ellas es la proporción entre la masa del protón y la masa del electrón. Es cerca de 1800 veces, pero ¿por qué 1800 y no 2800 o no 340? Nadie tiene una explicación para eso. Entonces, quiere decir que hay mucha inteligencia o como diría el Papa Benedicto, hay muchos logos en la naturaleza y es a través de esas leyes como podemos descubrir el paso del Creador. Solo nos falta ahora una pregunta. Entonces, ¿es razonable, es razonable hablar de ser materialista? ¿Ser materialista es una opción razonable o tal vez es más razonable admitir que existe el reino del Espíritu y existe un Dios? Lo vamos a ver en unos instantes. Ya regresamos con Al Tablero con Fray Nelson. Seguimos con Al Tablero con Fray Nelson. Nuestro camino preferido de comunicación con ustedes, queridos cristovidentes, es el correo electrónico. Aquí está nuestro tablero. Fíjate, es el nombre del programa Al Tablero con Fray Nelson arroba cristovision.org A esta dirección puedes enviar tus comentarios, tus preguntas, tus sugerencias y también tus palabras de ánimo que se agradecen y hacen mucho bien. Hay otro correo que quiero que tengas presente amigos arroba fraynelson.com Esta otra dirección te sirve para recibir gratuitamente evangelización católica todos los días en tu buzón amigos arroba fraynelson.com para recibir material católico todos los días y al tablero con fraynelson arroba cristovision.org para recibir para tus sugerencias digo tus preguntas y tus voces de apoyo que Dios te bendiga saludos fraynelson me gustaría me gustaría recibir información respecto al programa estudio teología y deseo complementar mis conocimientos gracias un abrazo rocío manjarrez muchas gracias compañeros de cristovisión por este excelente programa un abrazo me gustaría que en la próxima temporada se hable de cosas que hacen parte de la iglesia pero que no sabemos que son como por ejemplo las indulgencias muchas gracias José Cabra en este programa estamos examinando una pregunta bien importante en esa área de discusión que se llama la relación entre la ciencia y la fe para entender bien la pregunta yo voy a escribir aquí ciencia y voy a escribir aquí fe la idea que muchas personas tienen es que la ciencia se ocupa únicamente de las cosas materiales la ciencia tiene que ver con la materia es decir no tiene que ver con el alma por ejemplo no tiene que ver con ángeles no tiene que ver con apariciones o con cosas parecidas es decir relacionamos la ciencia básicamente con la materia y como la ciencia es un camino de conocimiento supremamente firme bien establecido y de gran respetabilidad social es muy fácil que uno diga lo lógico en esta vida es ser materialista es decir nos dedicamos únicamente a la materia de hecho hay personas entre las cuales se cuentan algunos grandes científicos no todos esas no la mayoría pero hay personas que tienen una cierta formación científica y que empiezan por decirlo de alguna manera a predicar el evangelio materialista es decir hacer propaganda a esta forma de conocimiento como diciendo mira si tú quieres realmente avanzar en el conocimiento de la naturaleza en el conocimiento del ser humano en el conocimiento de las grandes preguntas de la vida lo que tienes que hacer es utilizar la ciencia y tienes que limitarte únicamente a la materia voy a escribir otra palabra voy a escribir otra palabra que va a resultar útil dentro de este tema y es la palabra filosofía vamos a ver qué tiene que ver la filosofía con todo esto en la palabra filosofía lo que a mí me interesa en este momento es que ha habido algunos filósofos que son de hecho materialistas uno puede recordar por ejemplo a Ludwig Feuerbach Karl Marx es conocido como economista o como fundador hasta cierto punto de una ciencia política pero Karl Marx se miraba a sí mismo como teólogo y como filósofo su primera tesis su tesis doctoral fue una tesis de teología es una ironía que mucha gente desconoce Karl Marx era filósofo y también se tiene por filósofo a un hombre llamado Federico Nietzsche se le tiene por filósofo desde mi punto de vista él es mucho más un literato es mucho más un hombre dedicado a las letras con una potencia impresionante en su lenguaje pero una cosa es tener potencia en el lenguaje y otra cosa es tener verdad en la boca son dos cosas bien distintas el hecho es que usualmente se cuenta a Federico Nietzsche entre los filósofos y Nietzsche tiene una frase interesante que podría compartirla con Marx y con Schopenhauer y con Feuerbach y con muchos otros la frase de Nietzsche es permaneced fieles a la tierra es decir no nos dejemos confundir no nos dejemos ilusionar con otra realidad más allá de la realidad que pueden percibir nuestros sentidos según estos pensadores repito nombres Feuerbach Nietzsche Marx Engels por supuesto también en este siglo gente reciente uno puede recordar unos cuantos nombres Daniel Dennett por ejemplo que es famoso por sus investigaciones neurológicas y es un filósofo también es completamente ateo y materialista Daniel Dennett luego tenemos a uno de los grandes predicadores del materialismo en nuestra época un hombre llamado Richard Dawkins eso se escribe D-A-W-Kings Richard Dawkins Daniel Dennett Peter Singer todos ellos han sido personas Christopher Hitchens todos ellos han sido personas que han predicado sobre la necesidad de circunscribirnos únicamente a la materia vamos a quedarnos únicamente con la materia y para ellos la materia es lo que es comprobable lo que es percibible por los sentidos usualmente el tipo de argumento que estas personas utilizan es que las cosas materiales se pueden comprobar o sea yo puedo comprobar por ejemplo si una persona tiene mercurio en su cuerpo el mercurio es terriblemente venenoso en el cuerpo humano pero hay exámenes que se pueden hacer para saber si una persona ha sido envenenada con mercurio si tiene arsénico en su cuerpo eso se puede verificar los niveles de potasio de una persona en los riñones eso se puede verificar son asuntos materiales es la materia es firme eso se puede estudiar eso se puede conocer eso tiene validez eso es ciencia mientras tanto el mundo de la fe pues para ellos es el mundo simplemente de las ilusiones los deseos las fábulas o peor que eso es el mundo de las historias con las que se pretende mantener engañada la gente recordemos el odio tan terrible que tenía Nietzsche contra el cristianismo Nietzsche decía que Platón había tergiversado y había descaminado desorientado completamente a la filosofía y luego pasaba a decir que el cristianismo era un platonismo de la peor calaña o sea imagínate que somos nosotros los cristianos para Nietzsche porque el platonismo es la torcedura de la filosofía y nosotros somos el peor de los platonismos lo mismo Marx para Marx todo este mundo de la fe y el mundo de la santidad y el mundo del perdón todas esas son ilusiones y son ilusiones para mantener a la gente distraída son ilusiones para mantener a la gente confundida son ilusiones también para asegurar el poder de una determinada clase dentro de la sociedad esa clase se llama el clero entonces para ellos la ciencia es verdadero conocimiento la materia es lo que es realmente firme la filosofía no es otra cosa sin una elaboración crítica de los enunciados sobre la materia mientras que este mundo de la fe es el mundo de las fábulas es el mundo de las historietas y es el mundo de la gente mal intencionada es decir de la gente que con sus historietas y con sus engaños pues mantiene al pueblo básicamente a su servicio es decir es una manera de confundir bueno con todo este esquema y podríamos dar más nombres pero creo que no es necesario uno se pregunta realmente lo único razonable es la materia realmente la materia es lo único que puede tener que puede servir de fundamento para hablar de la verdad cuando se examinan un poco mejor las cosas pues tenemos que preguntarnos qué es la materia y ya ahí la pregunta se vuelve más complicada porque claro cuando uno le hablan de materia lo primero que uno piensa es en cosas sólidas cosas verificables que yo las puedo por ejemplo ver yo puedo verlo puedo producir un sonido puedo oír puedo oler puedo palpar es decir entra por los sentidos pero resulta que cuando empiezo a descender en la escala de observación ya las cosas son más complicadas qué es el color por ejemplo cuando una persona ha estudiado física cuando una persona se ha acercado a estos temas de la ciencia usualmente ya empieza a bajar el tono de la voz ¿no? cuando cuando primero te dicen no la materia la materia lo que se puede verificar la voz está alta el timbre está alto pero cuando ya le dices ¿quieres explicarme qué es el color? bueno pues el color ¿el color qué es? pues el color corresponde a una frecuencia dentro de una onda electromagnética es decir hay un campo electromagnético que se encuentra dentro de una determinada frecuencia y cuando eso es percibido por la retina envía unas señales al cerebro y el cerebro interpreta eso como color las preguntas siguen fácilmente son preguntas de filosofía yo no estoy tomando aquí la fe como una especie de bulldozer para aplastar lo que dice la ciencia no estoy hablando de preguntas preguntas que puede hacer cualquier estudiante inteligente entonces explícame bien qué es el color pues el color entonces finalmente es algo que interpreta el cerebro y entonces cómo sabemos que vemos el mismo color es una pregunta interesante no estoy jugando con las palabras resulta que está demostrado que muchas personas no ven el mismo color que otras personas es que no tenemos las retinas exactamente iguales nuestras retinas son diferentes de hecho la percepción del color corresponde a un tipo de células en la retina que son los conos pero los conos son de distintas clases y hay personas que solo tienen dos tipos de conos y hay personas que tienen tres tipos de conos y hay enfermedades y hay circunstancias y hay cambios en los nervios y por eso existen cosas como el daltonismo una persona daltónica desde su más temprana infancia ha visto el mundo con una cierta determinada gama de colores y por eso confunde colores cosas que puede confundir por ejemplo son el verde y el rojo de ahí el peligro para el asunto este de los semáforos hay modos hay formas de daltonismo entonces ¿qué es exactamente el color? es tan sencillo la materia nos parece sólida pero ¿qué tan sólida es la materia? por ejemplo cuando una persona está sentada sobre una silla la silla parece sólida pero si nosotros descendemos a la escala microscópica nos damos cuenta que en realidad la tela por ejemplo de esa persona nunca toca lo que nosotros llamamos la madera realmente lo que sucede es que hay campos campos eléctricos que entran a funcionar con muchísima fuerza dentro de un rango muy corto de manera que el rechazo entre los campos eléctricos lo que podríamos llamar la nube de electrones de la madera y la nube de electrones de los materiales de la tela eso finalmente es lo que impide el rechazo entre esos dos es lo que impide que la tela entre completamente dentro de la madera explicado de un modo supremamente sencillo entonces quiere decir que la solidez de la materia no es no es lo que nosotros nos imaginamos sino que todo lo que entendemos como materia sólida finalmente depende de las características de los campos electromagnéticos de eso que nosotros llamamos materia y esos campos electromagnéticos dependen de unas partículas pero el problema está en que nosotros tampoco sabemos cómo son esas partículas es decir nosotros solo tenemos ondas de probabilidad tenemos unas ecuaciones matemáticas que nos dicen cuál es la probabilidad de que suceda un fenómeno que llamamos electrón dentro de ciertas características entonces fíjate que la pregunta ¿qué es la materia? ya es una pregunta que nos remite a un cuerpo de conocimientos supremamente complejo un cuerpo de conocimientos que está completamente ligado a palabras como campo palabras como leyes matemáticas y palabras que por consiguiente ya no se refieren a objetos en el sentido tradicional de la palabra cuando yo pienso en una barra de metal para mí ese es un objeto pero cuando digo que la onda de probabilidades de la nube de electrones de lo que llamamos madera entra a rechazar la nube de electrones de la onda de probabilidad de lo que llamamos tela y encima de la tela la pierna de la persona es bastante más complicado y vuelve la pregunta que hemos hecho varias veces y esas leyes de donde esas leyes de donde la materia no es solo materia la materia es materia y leyes y es aquí donde empezamos a descubrir el aspecto inmaterial de la materia las leyes son el aspecto inmaterial de la materia sobre este apasionante tema vamos a seguir comentando en nuestro próximo programa acuérdate de este elemento la parte inmaterial de la materia está en las leyes esas leyes nos van a llevar al reconocimiento de lo que es inmaterial en el universo y también en nosotros no te pierdas nuestro próximo capítulo al tablero con fray nelson en el universo también vamos a seguir Gracias.